esta es mi espada ya dale yo le venia a entregar esta espada a un co-player llamado Kuro pero el mon no vino porque es demasiado trolazo como el que esta grabando esto oye pero y... y no pensais participar con tu amigo hacer de extra o algo asi? nooo para nada y a ti te gusto estas volteando los monos chinos? que monos chinos ni que nada son japoneses si si ah ya esta bien en China solamente se graban monos asesinos ya mande un saludo a la mamá que nos esta viendo en la casa a quien? a la mamá pu a tu mamá? no a tu mamá la tuya a tu mamá? tu mamá esta presa jajaja